La plataforma de Samboy surgió como una adhesión a la plataforma principal que se formó hace unos 4 años en la ciudad de Barcelona y bueno, nos hemos unido ya que en la población no somos ajenos a que las familias estén sufriendo también desahucios en realidad los casos son muy variados, cada familia es un mundo a ver, muchas veces por el desconocimiento las personas piensan que seguramente su caso es más fácil que otro y no, a veces todo lo contrario, los más fáciles nos hacen más imposibles y los que uno piensa, como ha visto el día de hoy, familias que tenían una nómina pues mira, les están concediendo la adhesión en pago cosa que antes era impensable ¿Qué cuesta? Hemos conseguido muchos, digamos pequeños triunfos, pequeños triunfos como adhesiones parciales, adhesiones totales alquileres sociales y en algunos casos algunas condonaciones de deuda porque no es normal de que en España es donde más viviendas vacías hay es donde más gente se están echando a la calle aquí en Samboy, en nuestra población donde nos encontramos ahora, aquí el compañero firmando pues mira, aquí hay más de 400 desahucios al año estamos hablando entre locales, alquileres y viviendas hipotecadas entonces claro, uno dice, es que sale a casi un promedio de un desahucio por día pues sí, desgraciadamente es así, lo que pasa es que hay personas que se encuentran en una situación más cómoda y entonces a lo mejor ese problema lo dejan, lo dejan avanzar y tiene un resultado final no satisfactorio y el problema está ahí, como hay otras personas que se acercan y quieren luchar por ese tema y algunos como les decía antes, pues han conseguido adhesiones totales, adhesiones parciales entonces hay una acción, no tengo mucha información porque la acaban de pasar la información es que tal que si tienen alguna plataforma a prop de casa seva, al seu pueblo, que ahí vagin si no, que vagin a la más propera porque, primero, una de las cosas más remarcables que hay es el desbloqueo mental que la gente cuando está dentro de la paz no es eso, no es dejar de sentirse culpable a pasar a sentirse víctima ya paga la pena además que todo el suporte que se le da, tan emocional, que es lo que estamos diciendo como a nivel legal porque hay muchos medios para poder aconseguir lo que se demanda y que es justo es la única manera que tenemos la única manera que tenemos de luchar contra una ley que es tremendamente injusta y que no quieren reconocer ni ceder en res ni a la clase política y, por supuesto, ni al poder económico y, entonces, la única manera que tenemos es la ciudadanía a luchar con las herramientas que tenemos y las herramientas que tenemos es la protesta, la desobediencia civil y unirse para poder cambiar esta situación yo pienso que, tal y como están las cosas y al nivel de crisis económica que hay no quedará cap más remei que modificar si no quieren un esclat social con toda regla que modifiquen muchas leyes para intentar, aunque sea que no la ciudadanía porque es que los niveles que estamos arribando ya son insuportables